Hablamos de Vox y la Internacional del Odio, toda esta red de la extrema derecha que se está tejiendo, está ya en buena parte tejida, y se ha estado desarrollando estos años. Actualmente la extrema derecha se diferencia en un rasgo esencial de la del pasado. La del pasado era profundamente nacionalista, pero además rechazaba el internacionalismo. Digamos que las alianzas entre distintas potencias ultraderechistas siempre tenían ciertos problemas y confrontaciones. Por ejemplo, pese a la fuerza del eje en Europa, la extrema derecha y el fascismo no conseguían entablar una buena relación. De hecho, el partido nazi renegó de ir al concilio fascista de Montreux. Pero eso ha cambiado con la nueva extrema derecha. Esta nueva extrema derecha tiene claro que está unida por unos valores culturales, ideológicos, que la vinculan alrededor de todo el mundo. Sí, digamos que esta vertiente internacional de la nueva derecha radical en un intento por llevar la guerra cultural a otro nivel, a base de alianzas, es un internacionalismo pero de las élites, de las élites económicas y políticas relacionadas con la derecha radical y que busca contraponerse al internacionalismo o a los valores culturales rivales. Es algo que lo diferencia, como bien has dicho, Juanfran, de los fascismos clásicos. Que en los años 20 y 30 sí que es verdad que hubo algún conato de alianza o de cooperación. El eje en sí mismo era una alianza de países con gobiernos fascistas. Pero sí que es verdad que era más conveniencia, más una cuestión bélica, a lo mejor económica, más que una cuestión de ideas o de valores. Sí, e incluso había una fuerte relación de dominancia entre las distintas potencias. Quizás Japón no porque estaba muy lejos, pero la relación entre Alemania e Italia siempre se fue tensando. Además, acabamos viendo cosas absurdas, como en lo que fue una potencia proto-fascista, como la Grecia y el alianismo de Texas, que finalmente fue invadida por Mussolini. O la situación de servidumbre que se dio al final de la vida del eje con la relación en Italia y Alemania, que prácticamente era de subordinación. Exacto. Lo mismo pasó con los territorios ocupados de la Alemania nazi, que tenía su gobierno títere de ideología fascista o proto-fascista, pero siempre era una relación de subordinación, con cierta autonomía, siempre y cuando cumpliesen unos mínimos. Pero no se puede hablar de una internacional como tal, como fueron las internacionales obreras que buscaban una unidad a todos los niveles para transformar el sistema. Era algo muy diferente. En cambio, ahora sí que estamos viendo una alianza que va más allá de lo estrictamente... De la conveniencia pura. Efectivamente. Hay una cuestión de fondo de impulsar la guerra cultural, como lo denominan estos partidos, en todo el mundo en base a una cooperación que además no se extiende únicamente a partidos y a países, sino también a todo tipo de organizaciones. Un gran ejemplo es la Red Atlas, la que hemos hablado muchas veces en este podcast y no ha descubierto, pero que también se está traduciendo, como ahora veremos, en alianzas políticas sólidas que podrían llegar a cambiar el panorama político tanto de América Latina como de Europa. Muy sólidas, desde luego. Es un proceso, como has dicho, que está hasta cierto punto transformando el mundo. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Kast, que hasta hace dos días era un desconocido y ha sido impulsado por esta red internacional. Además, tiene unas alianzas que son muy sólidas y en las que suele haber siempre también una jerarquía informal, pero digamos más como un líder. En el caso de Trump, no era el gran impulsor de esta red. Digamos que más que el impulsor, la persona que estaba un poco a la cabeza, mejor dicho, y que así creaba un poco doctrina. Una cosa que es muy llamativa es siempre cómo esta red comparte la información y las técnicas. En el caso de Trump lo vimos, la narrativa del fraude electoral que inmediatamente después se transmitió al resto o cómo copiaba las actuaciones de Trump respecto al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!